Sin importar, no necesitarás Por tu voz, a veces, no te vas, no caerás un gran Y por la genera, sin importar, al grimo de estas lujas Por tu voz, por el voz, y sin que jamás no debes estar Y por la genera, sin importar, no necesitarás Por tu voz, a veces, no te vas, no caerás un gran Oye, mamita, pero mi voz, las cosas, las quebraditas ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!